¿Cómo te llamas? Aisha. ¿Aisha? ¿Tú no me llamas bonita? ¿Y esta marioneta? Me gusta. ¿Tiene nombre? No. ¿Todavía no? ¿Y cómo le estás pasando aquí en la Feria de Artesanía? Bien. ¿Con quién has venido? ¿Con tu padre? Con mi madre y con los amigos de mi madre. ¿Y qué es lo que más has visto de la feria que te ha gustado? Esta tienda. ¿Y no le vas a poner nombre? Todavía no es mía. ¿Y bueno? ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿Qué te gusta en esta vida? Lengua. Futura periodista. Muchas gracias por venir y muchas gracias por dedicarnos un rato para que te entrevistemos. De nada. Pásalo muy bien. Adiós. Nunca había entrevistado a mí. ¿No? No. Tiene 7 años. Lo que pasa es que se le da bien el rato.